Lugano Restaurant presenta Estas son las 8 de ángulo Pues son de que dice que los dirigencias estudiantiles no son autoridades Pues bueno no son autoridades verdad, pero son el futuro y son el presente de nuestra ciudad Toman alumnos del ITD camiones del transporte público como medida de presión ante el aumento en la tarifa del servicio No se ha respetado ni siquiera la credencial de los estudiantes Denunció el dirigente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Tecno, José Luis Núñez Casas Posible brote de COVID-19 en la guardería Pintzintli en el boulevard Felipe Pescador de la ciudad de Durango Informó el secretario de Salud Sergio González Romero El servicio de epidemiología ya está revisando la situación para conocer efectivamente el número de contagios Aumentó hasta un 10% al embarazo adolescente durante la pandemia Detalló Patricia Alaniz, directora del Instituto Municipal de la Mujer No suelen llevar atención prenatal, lo que puede propiciar problemas al bebé y a la mamá Presentó Iván Gurrola, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Junto a diputados y al titular de la SEDECO, Gustavo Kinsl, la nueva Ley de Fomento Económico Estatal Denuncian a familiares de la exlíder del Sindicato de Trabajadores del Municipio, Alicia García Reciben sueldos sin ser trabajadores municipales, según información del titular de la Transparencia Sindical, Juan Carlos Díaz Encuentran dos ejecutados en la carretera a Chalchihuites, Zacatecas Se trata de un par de jóvenes de 20 y 19 años de edad que tenían domicilio en el fraccionamiento Villas del Guadiana de la capital Hay un 8% demorosos de los créditos otorgados a empresarios locales Entregados durante 2020 en el inicio de la pandemia Informó Gustavo Kinsl, secretario de Desarrollo Económico Arturo Yañez Cuellar es el nuevo presidente estatal del PRI Tomó protesta junto a la nueva secretaria general del partido, Rocío Rebollo Funerales Hernández presentó